Si no vamos a revisando información, la Universidad de Mayor de San Andrés presentará pruebas del supuesto fraude a la Organización de Estados Americanos y a la Fiscalía para que realicen las investigaciones correspondientes. Indican que según sus estudios existiría un fraude. Por otro lado, el CONADE presentó 19 supuestas pruebas electorales donde existirían actas anuladas y duplicidad de cédulas de identidad, de las cuales señalaron que sólo presentarían al pueblo. Al país arribaron hace más de dos semanas, recordemos, más de 30 técnicos de la Organización de Estados Americanos quienes llegaron a Bolivia para realizar una auditoría a los comicios electorales que se efectuaron el pasado 20 de octubre. Gracias por ver el video.